Bienvenidos a este clip informativo, noticia de última hora, fallecimiento del instagramer Alejandro Valencia, conocido como Alejo Valencia TV o Polinardo Lala, y este personaje que tomó mucha fuerza en el año 2018 a raíz de un escándalo de multas de la Policía Nacional, y en ese sentido, a raíz de sus videos que entretenía a muchas personas, el último video hacía parodia al concierto de Bad Bunny y al precio de las boletas. Desde luego, esta noticia confirmada por su manager, la ciudad de Medellín, y también por Alexander Ospina, también conocido como Te Amo, Hijo TV, que por esos días se encuentra de gira, se encuentra en Monterrey, Nuevo León, México, para que lo tengan en cuenta. Es noticia en desarrollo, los móviles del hecho están en materia de investigación, pero fuentes no oficiales se revelan que fue encontrado muerto en su apartamento en la ciudad de Medellín, Alejandro Valencia, Paz en su tumba. Eso también confirmado por su también amiga, la abuela.